¿Qué nos queremos así de confesado? No, pero... No, yo no te quiero, pero... En Puerto Vallarta han de ser los mariscos. Yo creo que sí, porque como tiene mar, en Chile también hay muy buenos mariscos. Es conocido por los mariscos. Mucha gente extranjera le gustan mucho los mariscos de Chile. Ay, Puerto Vallarta. Oye, en verdad, yo tengo muchas ganas de vivir con Ana. No sé si ella piensa lo mismo, pero... ¿De vivir con Ana? Sí. ¿Ya de vivir juntos así bien? Pero es que no. No, es que esa es la cosa. Como que no lo veo de ir a vivir juntos como cuando uno se va a vivir junto con alguien. Sino que vivir juntos porque no hay otra opción, ¿no? O sea, porque estaría entretenido, soy de otro país. O sea, no es como, ay, vamos a comprar un departamento, una casa. No, no. Me refiero a solo como de vivir juntos. De si vamos a ir a un lugar, bueno, como que yo al menos lo vería. Pero es que... Para arrendar y vivir juntos. O sea, si... Probablemente se van a hacer novios muy pronto. ¿No? No lo sé. ¿Quién sabe qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de nuestra vida? Y si se van a vivir juntos es como que ya se juntaron. Pero no lo siento que... O sea, yo no lo quiero ver así. Como tanto compromiso. Solo vivir juntos porque se puede dar. No vivir juntos como... Oh, ya. Llegó la hora de vivir juntos. ¿No? Como relajado porque como vivimos juntos acá, tuvimos la experiencia de vivir juntos acá. Y en verdad es solo, bueno, solo si quieres, si tú no quieres no hay problema. Y yo tendría que buscarme algún lugar para arrendar o vivir solo. Pero a eso me refiero. Ambos estamos en lugares que no son nuestro hogar. Entonces como que... Y si estamos juntos como que podríamos ver un lugar y vivir juntos. A eso. A eso me refiero. No es de ir a vivirse juntos. Pagar la mitad. Sí. Como si fueran rumis. Como si eso. Como si fuéramos rumis. Así tal cual. Como si fuéramos rumis. Pero estamos juntos. ¿Se entiende? No. Bueno, yo sí lo entiendo. ¿Tú no entiendes, Alexis? Pero... Porque no es un ir a vivirse. No es como que, ah, me quiero vivir junto con Ana. Como de este compromiso que ya cuando uno se va a vivir junto, como con la novia, con el esposo. No, yo solo lo digo porque yo no estoy en mi país. Tengo que arrendar a algún lugar. Y si estoy junto con alguien, ¿por qué no voy a vivir con esta persona? Según yo es como... Bueno, pero ella tiene todo el derecho de no querer o preferir no hacerlo porque... Yo creo que ella está diciendo que sí. ¿Te gustaría Ana que vivíamos juntos? A mí me encantaría, en verdad. Mucho. ¿Ya fuiste? ¡Ah! ¡Welcome to San Pedro! Ay, creo que se apuró para decir que hizo pipi. ¡Ay, qué gracia! No, a lo mejor se le salió muy bien y ya. Sí, fue como un... Yo soy experto en eso. ¡Welcome to San Pedro! Ya, siéntate, córrele para platicar. ¡Welcome! Sí, ya comimos. Es que como estábamos aquí... ¿Todo? No, menos Paola. No, a toda esa que le he hecho a la otra vista. Es lo que estaba preguntando. Mira, el Alessi, aborazado. No, 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 no. Vivillos de chiquillo. No traje no justo. Se dice, vivillos de chiquillo. Vivillos de chiquillo. Vivillos de chiquillo. Y a ti se te da muy bien eso de chiquillo. Yo pregunto porque la vez pasada me comí lo de Paola. Voy a preguntarle a Catherine a ver si entiende mi punto. A ver, a ver. Catherine, ¿tú vives sola? No. ¿Con quién vives? Con unos tíos. ¿Y tu novio dónde vivía? En Choluteca. En otra ciudad. Si viviera tu novio en tu misma ciudad, ¿se vivirían juntos? No, ¿ves? ¿De verdad? ¿Por qué? Es que él lo ve que quiere irse a vivir con Ana como roomies. Pero igual como también. O sea, yo tengo ganas de ir con Ana, pero no con ese compromiso de como ir a vivirse juntos, sino como yo estoy fuera de mi país, ella está fuera de su ciudad. Ajá, es diferente. Obvio que como que sería demasiado raro como, ay, yo me voy a arrendar un lugar y vivo solo y ella también y estamos juntos. ¿Pero ella viviendo como en Puerto Barallarta o acá? No, acá en México. Ay, pues los dos tienen que vivir juntos. Sí, por eso me refiero. Pero es como verlo, pero no verlo con esa seriedad. No como verlo con esa seriedad como de cuando uno se va a ir a vivir juntos. No, 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 no. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa es que la mía es diferente. Yo creo que es como ser roomies. Yo creo que es como ser roomies. Oh, no. Como ser roomies. Pero lo de ella es muy diferente. Es como si te encontraras a alguien. ¿Qué? Sí, lo mío es diferente porque... Ellos ya son novios bien y todo. No. O sea, como que ahí se vería... No, pero igual yo pretendo... No, porque yo, porque, o sea, él vivía cerca de mi casa y no había necesidad como que viviéramos juntos. Porque estaban cerca. Estábamos cerca y... Ya, sí, obvio, pero es que... Además no me dieran para mí. Tú estabas como con tu familia. Sí. No, 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 si tú estuvieses sola en un lugar. Sola, sola, ajá, obvio. Y él también estuviera en el mismo lugar, solo, como que sería ridículo no estar juntos. Claro. Además, sí, tendríamos que ir juntos. A ver. A mí me parece muy curiosa idea. Mira, la cara que puse. ¡Ay, no me hagas así! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ay! A ver, a ver. Y después... ¡Toma! ¡Basta el poco! ¡Ay, no! ¡Ya déjame en paz! ¡No puedo! ¡Welcome to San Pedro! Están llegando a un paso y Diego quiere que vaya al baño. ¡Welcome to San Pedro! No, pero viste, tú no vives con tu novia. No. ¿Vivirías? ¿Viviste con tu novio? No manche, ya estoy casada. No, pero o sea, antes de que te casaran, ¿viviste con tu novio? No. Ya, pues, estás casada. Pues ya estoy casada. O sea, yo, mira, no siquiera tengo... Estoy de novio con Ana y ya quiero vivir junto con ella. Estoy tan casada y todavía no quiere vivir con él. A ver, no dije que no. Me preguntaste. Si vivirías con él y yo, pues, ya es mi esposo. Pero vamos lento. ¡Ay, verdad esa frase! No supero. Yo me reí. ¡Ay, Ana, ¿por qué? No, yo me reí mucho. ¿Queremos ir lento? Lo llevamos, estamos llevando lento. No, pero vamos lento y todo. No, ¿cómo dice eso después de que me traen todas esas imágenes? ¿Cómo crees ir rápido? Nosotros conocí a él. ¿Qué es ir rápido? No, es decir, es decir, es más lento. ¿Cómo ser el rápido? Ay, sí. ¿Cómo es ir rápido, Diego? No, yo te quiero mucho. Ana, ¿cómo es ir rápido? Me debe estar gritándole a la pantalla así como... ¡Ay, ay! Y yo te voy a estar diciendo así como... ¡Ay! Ajá. ¡Neta! ¿Vos crees en el matrimonio? Ay, cuando le decías... ¡Ay, cuchita pechocha, mocha pechocha! ¡Ay, no me digas así! Yo nunca le dije eso. Yo sí. Ah, tú. ¿Crees en el matrimonio? ¿O cómo ves esa situación? O sea, que si tú pedirías... Ajá, de casarte... O sea, como que yo lo encuentro bonito, pero... Sí. Yo creo que sí. Es que igual como que me gusta la idea, pero cuando me pongo a pensar bien en profundo, siento que a veces ni siquiera es tan necesario. Ajá, ajá. Como que solo es un papel, ¿lo sientes? O cómo. Además es que... No, no, no. Es que eso es muy personal. Hay personas que se casan y no sienten el amor que tal vez deberían... O sea, como que la gente se está casando por casarse y ya se separa muy rápido. O sea, como que se está perdiendo lo que... El verdadero significado. Sí, eso como que no. Lo cual yo lo encuentro bueno en un sentido y no tan bueno en otro. No tan bueno en uno porque se le perdió como ese... Respeto bonito. Ese respeto a... Me caso con la persona porque en verdad siento que voy a estar con ella. Entonces como se le perdió ese respeto, de pronto la gente se casa y no está tan seguro, pero se casa igual como por si acaso y después se arrepiente. Lo que encuentro bueno en ese sentido es que a veces, yo creo que antiguamente el matrimonio era tan a fuerza de que era para toda la vida que la gente vivía con una persona no queriendo estar con esa persona, pero como por respeto al matrimonio seguía estando con esa persona, aún no queriéndola, no amándola ni nada. Eso a mí no me gustaba. O aguantando los cuernos, más que nada. Eso también, miles y miles de casas, solo por el hecho de como, ay, no es que yo me casé y era hasta el matrimonio, o sea, perdón, era hasta la muerte. Eso a mí no me gustaba. Yo en ese sentido no tengo problema con que la gente termine una relación. Prefiero mil veces eso a que esté como infeliz, solo por estar así juntos. Pero, sí, no sé. Ah, no, ¿te quieres? Ah, no, mentira. ¿Te imaginas? ¿Nos podrías hacer parte de eso? Diego, si no nos haces parte de eso, van a haber muy serios problemas. Si yo me caso, los invito a mi guada. Algún día. Ay, ni siquiera somos novios. Pero sí van a dar, obvio. No podemos asegurar ese tipo de cosas, pero yo sí quiero. Diego, el día que le pidas que sea tu novia, que no sea tan sencillo. Sí, por favor. Y por eso mismo yo ni siquiera lo estoy pensando en este momento, porque cuando yo diga sí y sí, yo también me gustaría hacer algo así como bonito. Atravieso unicornios. Pero tal vez ni siquiera se da y me dan ganas de decir en el momento y lo digo y va a ser así sencillo. Blancos que brincan. ¿Va a hacerlo aquí o no le nazca? Pues sí, pero aunque sea sencillo, aunque sea una servilleta. Y que brincan sin parar. Acostar hacia la zona de la calle. Aquí está para que te limpies. Y ella quiere y dice... ¡Ah! ¡Neta! ¡Neta! ¿Neta? ¿Neta? Si me han sido de declaraciones, mi amor. A ver, me encantan. No, no, a ver, me encantan los detalles. Yo me pongo a llorar con las... Yo me pongo a ver como derrampando cuentas de matrimonio. De la mesera. ¿Has visto una mesera que está trabajando y está lloviendo fuertísima? Ajá. Y el chavo llega allá detrás y nomás se pone así, está cayendo la lluvia así, y está afuera. Y ella está trabajando y le dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cómo le dijo? Así en hojas blancas, si usted quiere casar conmigo y bajo el madrazo de agua, así como... ¡Ah, qué bonito! ¡Pah! ¡Chale! Pero hay una propuesta así... ¡Ay, de esas como de discurpan! ...producciones así como... Como esos que a veces van al acuario y adentro se mete el muchacho y con el letrero ahí... ¡Ay, qué lindo! Yo creo de verdad que como que yo podría ser algo así... Como ingeniero teal, porque eso es pura creatividad y necesita como buenos amigos... Ajá, sí... ¡Buenos amigos y creatividad! Era como de... Ajá... Mientras el carro iba avanzando, entonces le iban apareciendo así, así, así... Y como que todos juntos al final y estaba el chavo ahí... ¡Ay, qué bonito! Sí, qué bonito... Que podría llegar a ese punto... No, pero es que... Como que el hecho de casarme, yo sí lo siento bonito, o sea... No, es que es bonito... Siempre me he pensado como en la playa... O no sé, algo bonito, algo distinto... Algo diferente... ¿Por qué te gusta la playa? No, no sé si la playa en específico, pero podría ser una escena... ¿Te imaginas vivir con esa persona no casada, pero amarla como por 60 años y que... Cuando tengas 60 años te casen... Ay, sí, yo he visto videos así, que nunca se casaron y que los hijos después le hacen su boda... Ay, qué romántico, y todos viejitos así... ¿Una película, viste? No, creo que fue un video... Ah, yo vi una película que era de... No manches, amores así, ya no hay... Pero... Ay, ya se casaron y al final... Sí, siempre van a existir... Bueno, mis papás todavía están juntos y son de amores de infancia... Ay, qué bonito... Sí... Que son de amores de infancia... Pero mientras sean amores, sí sé, porque hay tanta gente que dura tanto año, pero en verdad... No, son felices... Durante ese... No, durante ese periodo... Han soportado infidelidad y han soportado miles de cosas... Pero... Pero si algo tienes que estar claro, es que también es una decisión, porque tú sabes que la emoción de repente va a... Cuando te casas, es como estar comprometido algo... Sí... Y es como firmar un contrato... Es que eso es lo que a mí no me gusta, como... Porque siento que no es como firmar un... O sea, yo no me gustaría verlo como firmar un contrato... ¿Por qué? Porque el contrato te amarra algo... Al final, el casarte no debería ser una sensación de amarrarte... Pero es como un contrato... ¿Tú crees en la fidelidad? Yo sí, yo creo que sí... Hay gente... Sí, no sé si yo... Ah, no, mentira... Y ya nací de... No, mentira... Yo creo más... Más que la fidelidad... Yo creo que existe todavía la honestidad... Y... Siento que... Yo siento que... Es que, ¿a qué te refieres como con creer en la fidelidad? Que hay gente... O sea, no, o sea, yo me refiero a que tú crees que todavía... O tú en tu persona, tú... Tendrías... Si tienes algo con Ana, o sea, tú eres de las personas que respeta que está con ella... Y que dice, ¿sabes qué? La neta, yo con ella... Y todo lo que quiera hacer con otras, lo voy a hacer con ella... Sí, sí, sí... Y yo... Pero yo también me conozco... Y si me llegas a confundir, yo soy una persona muy honesta... Y tendría que decirlo... O sea, no, no, no creo que llegaría... A ese punto de ser infiel... Pero no tendrías que hacer... Pero yo sí lo he hecho... ¿Cómo? Mi primera novia, yo sí fui infiel... Pero infiel de niño... Como que le digo un beso a una niña... Pero yo después sí le conté a ella... ¿Y te perdonó? Sí, me perdonó... Y llevábamos como tres meses de... Y volteabas a ver a Catherine... ¿No fuiste al baño? Llevábamos como tres meses de novio... Pasó esto, yo le dije... Terminamos, porque me terminó, obvio... Estuvo una semana y yo le pedí volver... Y todo, y volvimos... Y ahí estuvimos como un año... Pero eso no puede ser honesto, Diego... Sí... ¿Le dijo? Sí, Diego... No, pero o sea, desde antes... ¿Cómo antes? En la acción no fuiste honesto... Porque le estabas engañando a tu novia... Pero si eso es una infidelidad... Pero lo que pasa es que él se refiere a que es honesto en el sentido del que... Escúchate, si él debe estar con una persona, pero en el transcurso de que está con esa persona se le cruza a otra y se confunde... Él es capaz de decirle a la persona con la que está, sabes que me estoy confundiendo... No, yo entiendo esa parte, pero o sea, desde el primer momento en que lo engañas ya no eres honesto con la persona... A eso me refiero... No, obvio, obvio, o sea, no estoy queriendo decir como... Ah, yo soy honesto, soy una buena persona y cometen fidelidad y soy una buena persona... Con eso en decir lo que estás sintiendo en el momento... No, pero que soy humano y también me voy a equivocar, o sea, y yo siento derecho a equivocarme... Era mi primera novia, era la primera vez que me pasaban todas estas cosas como... Era todo nuevo para mí, todo, o sea, literal, tal vez para una persona con la experiencia, se confunde y sabe cómo reaccionar, se aleja... Yo como estaba tan seguro, en vez de alejarme, como estaba tan seguro de que estaba con mi novia, me acerqué a una persona de buena onda y todo... Y al final me terminé confundiendo y en un enojo con mi novia, al final como que me pilló medio vulnerable y cometí ese error... Pero a lo que voy es como que no podría, no tendría cara para estar con alguien y poder estar con otra persona y sin decirle, no podría... Si algo aplaudo yo es que sean sinceros, o sea, que la neta digan las cosas como... Voy a poner este ejemplo que van a decir que qué pedo con mi ejemplo, ¿no? Porque lo sacó a él, pero si Adolfo tenía algo, es que era sincero en el sentido de que, oye, soy por la amorosa y si quieres estar así conmigo, está bien, ¿no? O sea, bien podría no decirlo o como de taparlo... Eso le pasó al principio, eso le pasó al principio, dijo, y después prefirió como ser honesto, como que al final sentía esto, pero como una cosa social, no lo decía, y ya después como que lo asumió y ya prefería decirle como todo. Yo también, yo prefiero, y yo, y también lo hago porque a mí me gustaría que me respondieran así. Es que sí, es bonito porque hace cuenta de cómo crees vivir engañado, tú bien enamorado y la persona que está contigo ya no está enamorada de ti, pero no te dice por no lastimarte y tú te estás clavando más y te va a lastimar al final de cuentas peor que si te lo hubiera dicho en cuanto pasó. No, y lo peor es como cuando te dicen que también, tal vez te siguen sintiendo lo mismo por ti, pero fue como algo equis, aún así a mí me gustaría que me lo dijeran, porque uno toma la decisión también. A mí, a mí literalmente... ¿Es que amar es una decisión? Sí, no, no sé. Yo sí lo veo, amar es una decisión. Yo siento como que al momento uno como que te enamora y no es una decisión. No, 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 digo, pero no hablo de que amar sea decidir enamorarte, o sea, enamorarte no va en decisión, porque uno se enamora a veces de quien menos cree enamorarse, pero me refiero a amar, es una decisión. ¿Amar todos los días? Amar todos los días, darle lo mejor a la persona de ti mismo, es una decisión, todo en la vida se basa en decisiones, y a veces uno también decide dar lo mejor deseo, aunque la persona no lo esté dando, y también decide ser honesto, todo se basa en decisión. O sea, sí se puede ver en ese punto, pero como que, como lo veo yo, no lo veo tanto como una decisión, al menos consciente, tal vez sea una decisión, pero como medio inconsciente, porque al final te dejas llevar por lo que te está pasando. Pero al final es una decisión. No es como, ah, voy a decidir hacer esto, voy a decidir... Uy, le voy a escribir esto, no, te nace. No, 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 sí. Pero sí, sí, me entiendo como algo que le digo, por eso puede ser como una decisión, pero como inconsciente, porque lo que te está pasando. No sé, para mí la honestidad es literal todo, todo, en la vida en general. Y la honestidad no solo con el otro, sino como con uno mismo. Porque cuando uno es honesto con uno, es capaz de decir como, mira, o sea, sorry, pero ya me están pasando cosas con otra persona. Y yo me puedo sentir horrible y todo, pero ni tanto, porque no puedo obligar a alguien tampoco a que me quiera. O sea, prefiero mil veces que me digan eso, y yo creo que me dolería menos a que me engañaran. O sea, a mí eso como de mantenerte como que uno fuera un tonto, ¿sí? Esa sensación a mí me pone mal de imaginarlo. No, no, no ha pasado, creo. No, pues solamente tenía una novia. Pues sí es feo, la neta sí es feo. Sí es feo, o sea, que no te digan las cosas como son. Y yo creo que lo peor es no enterarte, porque imagínate, no te enteras de que alguien sí cree que eres tonto, o tonta. Ah, y si después te enteras por otra persona, no, te rompen el corazón. A mí me pasó una vez que no me terminaron, me pidieron tiempo y subieron una foto con otra chava en el Face. ¿En el Face? O sea, ya con otra relación, y estando conmigo. Qué fuerte. Y yo cuando lo vi, o sea, no sabía, quería llorar, pero tenía, o sea, como impotencia de, pero ¿por qué no me dijo? O sea, ¿por qué llegar a esto? ¿Por qué yo tener que ver esto? Y eso sí es muy feo. Qué descarado. ¿A ti te ha sido infiel? Sí. Sí, a mí sí me ha sido infiel. ¿A ti te ha sido infiel? Y yo no creo, nunca he sido infiel, como un punto de vista. ¿Manda? Sí, eso sí estuvo bien fuerte. Me acuerdo que mi mamá me dijo, me dijo, lo que te voy a enseñar, porque estábamos en casa de mis tías, lo que te voy a, pero así despistadamente estábamos platicando, y de repente lo que te voy a enseñar, no quiero que hagas tu cara de asombro, porque ya te conozco, ni te vayas a espantar. Y ya que me lo pasa, ¿no? Y yo. Neta, lo vi, me impacté tanto, pero como... ¿Y qué decía? ¿O sea, decía algo en especial? Sí, decía, decía sus iniciales, y como de te amo, fulana. Y yo como de, sí, o sea, de verdad, te amo, y a una semana ya, y yo como de... O sea, hace una semana a mí me dijo que le diera chance, y ahora está con otra persona. Y lo peor es que esa persona era amiga mía de la prepa, no amiga, pero era compañera mía de la prepa, y él sabía que era compañera mía de la prepa, y aún así con ella. O sea, podía con todas, Dios mío, pero ¿por qué tenía que ser con ella? Porque ya le gustó, pero... Sí, bueno, 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 eso fue muy cruel, eso fue muy cruel. Ya después, pues, ya pasaron más cosas, pero sí, ese momento fue muy, muy cruel. ¡Épico! Sí, o sea, mi mamá me lo pasó, y ya después llegamos y hablamos, pues yo llorando, porque me sentía muy mal, porque no me había terminado, me pidió tiempo, y yo como bruta enamorada. Sí, no, pues sí te lo voy a dar, porque pienso. Pero el tiempo es el típico de que alguien... ¿Y por qué te pidió tiempo, Isaac? ¿Cuál es el motivo? Cuando ya no llegó otra vez a hablarte, cuando ya no llegó, o le marcaste tú... ¿Ya no lo busqué? No, pero él ya no volvió a buscarte. No, es que él me había pedido tiempo, y el tiempo requería que no me iba a hablar. O sea, que todavía andan. No. O sea, todavía están a punto, pero... Todavía. Yo estoy casada, ahora bien. Yo estoy casada, pero... O sea, te pidió tiempo y ya no volvió a buscarte, puede decirte nada. Ya no volvió a buscarme, y yo tampoco ya no lo busqué. Ay, qué madre. Qué madre. Porque, pues, ¿para qué le iba a buscar? ¿Cuál fue el pretexto? ¿Por qué te pidió tiempo, Isaac? No sé, no me recuerdo bien. Tengo un tiempo que tengo... Tengo una nueva persona. No, no me acuerdo. Creo que me pidió tiempo porque... Que no se sentía... Que no se sentía como bien, que estaba como... Que quería tiempo para analizar las cosas, porque estaba distraído por no sé qué problemas, y que no querías... Ay, típico. Que no querías ser bien conmigo. Pero no me terminó. Tiene canción de todo, Alex. Yo cuando... No eres tú, soy yo, ¿no? Típico así. Y yo como, la verdad, sí estaba muy enamorada. No me acuerdo, pero sí, sí. Como que no lo quise terminar yo. Sí, a mí me terminaron por eso, porque me pidieron un tiempo. Y a la semana, prohibiendo eso. A mí me pidieron tiempo. Si ya es un tiempo, es que tienes alguien más. Pero neta, el tiempo es que hay otra persona. No hay otra. Mejor sean sinceros. El tiempo es otra persona. ¿Usted cree en eso? Sí. Sí, sí. Yo lo tengo comprobadísimo. Cuando te piden tiempo, es otra persona. A mí no me pasó así. ¿Me pidieron tiempo? Pero no es no lo pensé así. ¿O está teniendo tiempo con alguien más? Yo pedí un tiempo. ¿Por qué estabas confundido con alguien más? Pero confundido, pero no por ella. Pero no importa. No por otra persona, perdón. ¿Hay otra persona de por medio? No. ¿Entonces por qué te confundieron? Yo le pedí un tiempo, porque había tenido como un fin de semana muy malo, así como habíamos tenido un fin de semana muy malo, y de parte de ella, yo sentí que mis reacciones no habían estado como, no la habían hecho sentir bien a ella, y sus acciones. ¿Qué decís? ¿Cómo nunca fue? ¿Y sus reacciones? ¡La voz cálida! ¿Y sus reacciones? Yo lo tengo acá. Tampoco a mí. Pero tiene que ser afuera. Por fuera. Y tampoco a mí. ¿Pero en qué se lo dejo ahí? Y a mí me confundió. ¿Por qué? Porque yo dije, yo no estaba seguro si ella quería estar conmigo. Y yo estaba seguro que ella jamás me iba a pedir un tiempo, por cómo era ella. Ella no me lo iba a pedir, y tal vez iba a seguir, pero yo no iba a estar seguro si ella quería estar conmigo, porque yo sí quería estar con ella. Entonces le dije que quería un tiempo, porque necesitaba darle un tiempo a ella, un espacio a ella, para que pensara y que estuviera segura de que en verdad quería estar conmigo. ¿Por qué habíamos tenido un fin de semana? Sí, sí, sí. Pero lo que yo me refiero es que cuando te piden un tiempo, o sea, el 85%, si no me equivoco, estoy sacando cuentas así. Ay, Dios. El 85% de la energía. Me dicen que el 85% vota que es. No, la verdad, así fue un decir, pero la neta es que la mayoría de veces que te piden un tiempo es que hay otra parte. Sí, probablemente. Aunque no estén con ella todavía, pero ya se están confundiendo en algo, entonces no te quieren herir o es una manera de no lastimarte según ellos. Pero es mejor ser sinceros. O de poco a poco, de lanzarlas y primero dame el tiempo y después del tiempo, no, terminamos. No, es que eso no está bien, mejor hay que ser franco, si sabes que la neta es que ya no estoy segura de lo que siento por ti, mejor terminamos. O sea, ¿requieres tener en tu vida una persona sincera que una persona sincera? Y a veces uno es tan tonta, bueno, yo me he considerado tan tonta en algunos aspectos que sabes que la relación no va a funcionar y ahí sigues porque... Ay, siempre. Porque sí, porque tienes fe en la persona. Porque tienes fe en la persona. Porque tienes fe de que las cosas van a ser diferentes, pero no cambian. Ellos siempre te muestran lo que son. No, una vez que me pidieron tiempo... Me pidieron tiempo porque quería enfocarse en la universidad. O cuando nunca se había enfocado, o sea, qué mentira más grande y de verdad que... Ay, lloré mucho, o sea, creo que caí en depresión prácticamente de la tristeza porque no era como yo esperaba a la persona. ¿De qué hablan? De los tiempos, de los amores. Ay, yo también quiero hablar de Ana. Pero sí, la neta es muy cruel. ¿Tengo un tiempo también? Solo sí conocí, o sea, sí conocí a muchachos que sí han sido muy sinceros, como el bruto. O sea, lo que tenía era que sí era muy sincero. O sea, sí me... Nunca hablaba, pero cuando hablaba, o sea, sí era sincero. Ay, yo lo que me dijo esa vez fue como de... Yo nunca... Yo nunca pensé terminar. Y yo sí como de... Porque yo lo terminé. Siento que es el chavo que más te ha marcado. Sí, o sea, y lo digo con plan... Y siento que todavía como que hay un chispita ahí... No, lo quiero muchísimo. Que si lo vuelves a mirar se te va a prender toda la llama. No, es que, o sea, yo lo he dejado claro. O sea, siento que si nos volvemos a ver, pues es que nos queremos muchísimo. Yo sé que él me quiere mucho, yo también lo quiero mucho a él. Pero no, tanto como para... Así con todos sus defectos. Sí, o sea, era un bruto, pero la neta, o sea, nunca lo voy a olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Pero no en ese sentido, o sea, en el sentido de que es mi best friend. Best friend forever. ¡Claro! ¡Ay, no sé! ¡Ay, sangre! No, pero a mí de verdad, sí, literal, para cualquier persona que está afuera y quiera saber de mí, así, algo que me pone mal, y es esto de la omisión o la mentira. Como que me omitan algo o que me omitan. Para mí es la omisión. Como la neta, Diego, la neta, la neta, o sea, tú... No, no, parece... No, no, que te omitan algo, yo creo que es igual o peor que te mientan. No, en verdad, ambas son horribles. Sí, frío, te omitan... Solo esa idea, solo esa idea para mí. Es como, te ocultan, te ocultan. O sea, que te ocultan algo es mentirte, o sea... Sí, obvio. Y yo lo encuentro horrible, y esa sensación a mí me pone mal. Como la incertidumbre. Prefiero saber las cosas, prefiero que me digan, mira, te engañé, ok, adiós, fácil. Sí, sí, pero como no saberlo... Pero, a ver, ya que te ponen en ese jaque moto, este, que te diga, que no te quiere decir que te engañó, porque sí te ama. Por eso, por eso yo le dije, hay personas que sí, como que sí te ama. O sea, pero sí te ama, pero sabe que diciéndote, así como eres tú, la vas a dejar. O te va a convencer de volver. Tú perdonarías mi infidelidad. Hay de casas a casas. Prefiero que me lo digan. Yo creo que no, pero no me cierro la posibilidad, pero yo creo que no. O sea, porque si uno lo hace, igual... Te lo vuelvo a hacer, ¿no? Por algo, algo pasó en ti, que lo hiciste. Aunque haya sido algo chiquitito, o sea, como que algo no estaba bien en la relación como para poder ceder al punto... Ya no encaja nada. Al punto como de permitirte hacer algo con otra persona. No, yo creo que no la perdonaría. No, niño, siento que se rompa la confianza. Pero por eso mismo yo le temo a la omisión, porque siento eso, que de repente pasa eso, que uno dice como, o sea, sí me equivoqué, pero si te digo, adiós. Y bueno, por algo, o sea, lo hiciste. Como que, por eso me gustaría tener, o yo me junto con gente honesta, y me gustaría simplemente hablar en una relación que sea como en base, en verdad, a la honestidad. Porque no me gustaría llegar a ese punto. No. ¿Y vos perdonarías o no? La he perdonado. ¿Por qué? O sea, no diría que no, porque sí lo he hecho. No, pero da igual que lo hayas hecho. Como que ahora, hoy, perdonaría una... Porque los dos se hicieron infieles. O sea, si los dos se fueron infieles, se vale. No, yo nunca he sido infiel. Se vale, si los dos se fueron infieles, se vale. No, no se vale de ninguna manera, porque no te valores. En pensamiento lo hace. Porque los dos se engañaron. No. Es que la neta, eso es a veces no valorarte. No, yo no perdonaría, de verdad. No, yo también creo que no. O sea, me dolería tal vez mucho, mucho. Porque yo digo, tal vez sobre todo cuando uno dice, en verdad te quieren, pero a mí me gustaría que me quieran. No es suficiente para mí que me quieran de esa forma. O sea, yo sí soy una persona que se quiere mucho y no aceptaría eso, porque si bien te pueden querer mucho, te pueden amar, pero si hacen eso, no te están amando como a mí me gustaría que me amaran. Ajá, se ponen su mamá. Ay, chicos, qué profundo es con ustedes llegar a esta plática. Sí, hay que escribir canciones. En la conclusión que llegamos es que el amor todo lo puede, todo lo vence, pero que también... ¿Tú lo perdonarías si te dijeran así como... Carlos te fue infiel. Si Carlos te dijera como... Katherine, te fui infiel en lo que estuviste en la academia, pero perdóname, fue un desliz juvenil. No, pero es que te dijeran así como... Me rompe el corazón. No, obvio, pero... Obviamente. Pero te lo perdonarías. Si te pide, perdón, si te dice... O sea, mejor me equivoqué, más, porque la gente se puede arrepentir, en verdad. Y sí, porque la gente sí se puede equivocar, y yo sí soy consciente de eso. Uno sí se puede equivocar. Ajá. Y está en uno el saber. Y es que no voy a decir que no lo perdonarías, porque tú lo amas muchísimo. Pero ya me he pasado... O sea, ya te has sido infiel. No. O sea, ya me he pasado como diez veces. O sea, ya me he sido infiel diez veces y lo he perdonado, güey. Ya hago la once y ya no. No, 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 no es eso. Pero pasó algo. No, ay, por favor. Con un chavo que anduve, pues, él me pidió perdón y de verdad no sé cómo, pero me aguanté. Como que me pongo muy firme con esa situación. De verdad, no sé, no puedo. Oye, pero yo nomás sé, como que he pensado, yo no sé si sea la única que lo piense, pero a veces he mirado parejas tan perfectas, así como de el guapo y el guapo, así. ¿No? Cosas así. Y el chavo le pone el cuerno y yo digo, ¿cómo le puede poner el cuerno? Así, la muchacha es súper linda, así es súper... O sea, en todos los sentidos. Sí, pasa, pero ahí te das cuenta que lo físico no es... ¿Por qué es tan... No, mija, es... Es que mi novia me terminó... O sea, todo es la y menos eso. Ay, no, eso no es nada. Está triste, güey. ¿Estás triste, Paula? Sí. Este... No, que estáis, ¿no? Por eso, pero no, yo no en el sentido de que cualquier cosa puede pasar. En esta vida todos somos propensos a ser infieles, eso es una... Sí, sí. La verdad, es la verdad, o sea... Yo prefiero ser consciente de eso, autoengañarme y decir no, yo jamás voy a ser. No, yo también digo, o sea, no lo he sido y tampoco digo que no lo voy a hacer, porque uno nunca debe decir nunca hasta ahorita, podría decirte que no, porque es lo que estoy pensando ahorita, pero tampoco se cierra como... Ay, yo jamás, ¿cómo crees? Espantona, ¿no? Pero me refiero en el sentido de que a veces veo parejas tan perfectas y, ay, no, o sea... Las apariencias engañan. Sí, o sea, como yo veo a Katherine, se me hace una persona muy bonita y se me haría como muy feo que su novio le pusiera el cuerno porque tiene como todo, o sea, ¿me entiendes? Se ve que es muy buena niña, muy buena mujer, que hace de comer, que, o sea, tiene todas las cualidades, que es estudiosa. Él también es una mujer que... No, 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 escúchame, no, 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 a ver, las incluí. Sí, mi amor. O sea, que es estudiosa, que está muy bonita, o sea, tiene todo, presencia, hasta voz, un talento, o sea, y que le lleguen a poner el cuerno, o sea, si Carlos le llega a poner el cuerno, o sea, yo voy y le doy un saco de papá y tal. Yo creo que, o sea, hasta al papa le podrían poner el cuerno, o sea, como que la persona más hermosa, más buena del mundo, le pueden ser infiel, porque... Pero es feo, ¿no? No, sí, es feo, pero eso te habla también de que el amor es demasiado subjetivo, como cada persona. Ana está divina, Ana parece una modelo y aparte es muy linda, o sea, como si a ella alguien le pone el cuerno, es como de qué pedo, que pasa por tu mente, y con más feas, o sea, si le llega, por ejemplo, no, que su ex le haya puesto el cuerno. Pasa, por ese pasa. Y con feas. No, perdón, 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 o sea, no quiero. Y Ana hermosa, y que le pusieron el cuerno, no sé, estoy poniéndome ejemplos. Y Ana está hermosa. Sí, sí. Sí, sí, ¿me entiendes? Ese coraje que me da a mí. No, no, sí, yo entiendo, pero a lo que veo es como que ahí es donde uno dice que el amor no tiene nada que ver como con, ni con lo físico, ni siquiera con lo, aunque sea por dentro, eso te puede decir, una persona no, puede como cambiar, lo que para ti es hermoso, o sea, tú dices, esa persona es perfecta para la otra en algún momento de su día, porque por algo están juntos, en algún momento de su día algo dijo como, hoy, esto ya no me está gustando, y eso provocó que la engañara, o sea, eso dejó de ser perfecto para él, lo que tú verás perfecto para ti, por eso es como que el amor, por eso es como que el amor y la raza no son tan subjetivas, es como, no, estamos hablando de todo, empezamos a hablar del amor, o sea, todo se incluyó, nosotros empezamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de otra, o sea, porque ha pasado que nadie sabe lo que tiene esa vida verde, y que, o sea, que yo me quería ir a vivir con ella, y que la tímica. Y no nos podemos ir a vivir con ustedes, no, ¿verdad? ¿Quieren privacidad? Ah, bueno, no sé, Ana, ¿qué pido? Por favor, ahí entonces es como vamos a vivir, o sea, tenemos que ahorrar, Diego, y, o sea. Mira, prefiero vivir con nosotros. Ajá, sin vivir. Probablemente. No, probablemente. No, probablemente. Sí quiero vivir con escondido. No, tendré que ir a Chile, entonces. No, o sea, pero, ¿cómo vamos a ahorrar la casa y todo, Diego? Piensa, ¿no? En todo. Pero sí. Pero no hay espacio para tu novia. Ay, qué malo. Qué malo. Y Carlos así de... No me gusta ese Diego. ¿No se le tendría a Carlos a vivir aquí? No lo sé, pues, él tiene sus proyectos, pero creo que él... El amor es más grande. Sí, el amor todo lo puede. El amor todo lo puede, todo lo debe. Y Carlos así de, no, mi amor, yo no voy a dejar los proyectos, tú también tienes que emprender. Bueno, podría ser. Pues él va a estar feliz, o sea, no tiene nada de malo que yo iba acá y Alaya. Ay, no. No pasa nada. Es una broma. ¿Por qué? ¿Piensan que no podría ser posible? No. Es muy difícil. Ay, no, el amor todo lo puede. Todo es posible, nada es imposible, pero es muy difícil. Ah, no, es todo difícil. Siento que es una ilusión. Siento que es una ilusión que uno puede mantener durante un tiempo, pero no para siempre. Pero a la vez sería como muy cool. como que en los momentos que te puedas ver, vivas todo al máximo, porque que de repente no te dejan... Ay, lo pobre, o sea, no está platicando. Pero se mete así, ¡boom! Se dejan de ver por un tiempo, se aprestan en contacto. Y luego cuando se ve, es pasionado. Ajá, todo. O sea, se descone de emoción y pasión y todo. Pero siento que nuestro lado, nuestro lado animal, necesita, necesita el contacto físico. Ay, sí. Incluso de ver a la persona. Siento que una, como que verse por Skype no suple, no suple una relación. Ay, lo mío. Yo sí tuve una relación a distancia y todo estaba bien. Yo sí tuve una relación a distancia y todo estaba bien, de verdad. Así como por teléfono, no. Pero es que yo creo que eso tiene que ver con las expectativas de cada uno del amor en una relación. Porque probablemente tú dices, me haces sentir cosas bonitas, pero tal vez no son las cosas bonitas que podría llegar a sentir. Pero si tú te conformas... Sí, a mí sí. Es que Katherine era muy... No, Katherine era muy creativa en los tiempos. Para esto, para esto, para esto y una hora para pasear nada más. Pero todo ello para... Ay, mi bebecito que estar así, o sea, de nosotros. Yo creo. De las cosas que hablamos. Mucho mi amor, ni te dije. Pues no sé. Paola, bien si es dañosa, a estar en una fiesta. Pues que siempre. ¿Qué jueves en la noche? Ay, tiene derecho a salir. Ah, pues sí. Siempre y cuando se comporte. Que sea feliz. Y él también se ve como que es celoso, pues solo por ponerle el grupo de los demonios. No, pero pobre es Dídeo. Tengo cara de celoso. Sí, la neta sí, Diego. No. No, sí, Diego sí es celoso. Sí es celoso. Él es celoso. Pero es celoso reservado. ¿No? Sí. Son celoso de las reservadas, pero sí. ¿Por qué? Son celoso y cañón. ¿Por qué? Porque en otras cosas lo notamos. ¿Y sabes qué le decís más? Y Dalia en otras cosas lo notamos. ¿Y sabes qué le decís más? Y Dalia no se diga. Yo sí. Yo sí. Pero ese es el ojo del uno al diez, el diez. Uno por uno. ¿Cómo tiré? No, no, no me considero que así sea lo hace como posesivo ni nada. Porque... Hay un celoso bonito, pero hay un celoso... Hay un celoso bonito, pero hay un celoso posesivo que no es bonito. Cuando tengo celos, trato de hablarlo con la persona, con ella. Trato de decirle, oye, me sentí mal por esto y trato de hablarlo con ella porque trato de hacer eso. O sea, no soy tan celoso así de decirle, o... Si veo que alguien se está pasando con ella y sí, voy y le rompo su cara, pero... Si veo que alguien se está pasando con ella y sí, voy y le rompo su cara, pero... Muy... Muy celosa. Si eres celosa, sí... Sí, celosa compulsiva. ¿Celosa? 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 ¿Eres celosa? ¿Celosa? Que se enoja. Pero no, de las que no habla. Le dice y no habla. Ajá. No te hablo y así en días. Hazte cuenta que yo soy celosa, pero no soy como que, ay, en ese momento se lo demuestro y hago mala cara si estoy con su familia o algo. No, me aguanto, me aguanto, la llevo a relax como si nada pasara, pero ya cuando estamos solos, entonces sí me pongo seria como en el sentido de que sepa que estoy mal. Pero así, o sea, de reclamarle. Yo, o sea, creo que esa es una ventaja, de que si estoy con su familia o algo, no le doy como un espectáculo. Ay, sí. O no lo hago pasar un mal momento. Eso es lo que tú crees, porque cuando uno está celosa, como que no pasa nada y después como que por detrás, solo con él, no. O sea, yo, o sea, a mí se me va a notar. No, a mí no, yo sí me aguanto. No, a mí no, yo sí me aguanto. Yo también me aguanto. Y me aguanto y hasta que él me pregunto algo, así como que ya muy acá, pero... ¿Y si no te pregunta nunca? No. Ah, no, pues sí, ya, si no me pregunta nunca es como de, oye, ¿qué, qué, no te das cuenta que estoy bravo o algo así? Pues entonces sí. ¿Qué te pasa? ¿No me conoces? Ya. Paola. Paola es celosa. ¿Qué tipo de celosa? Obviamente sí es celosa. Mira, o sea... No, no, pero primero nosotros que celosa, yo me lo imagino... Yo me lo imagino que puede que ponga cara, no voy a decir que no, pero no dice nada en el momento. Se aguanta. Todas las chinacas me entienden. No dice nada. Igual puede poner una carita, no voy a decir que no. Sí, yo creo que es de poner caras así. Ella sí pone algo de cara. Pero se ha te de notar, espérate. Pero sí se aguanta. Se ha te de notar un poquito. Un poquito, pero reacciona así. ¿Cómo, cómo? O sea, a veces como en ese momento como que no te... No te pasa nada. Como que te inquieta, pero luego reacciona así y dice, se pasa en el mute, no pasa nada. Que no te pasa nada. Y ya lo le dices solo. Nunca le digo. ¿Te aguantas igual que yo hasta que te pregunte? Ajá. ¿Me aguanto hasta que me pregunte? Nada. No me pasa nada. Mi amor, dame un beso, pues pídeselo a tu amiga con la que estabas bailando. Ah, algo así, algo así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Ay, qué indirecta más grande esto. Eso es muy directo. Oh, mira. Enseñame a quien no se me espina. Ay, Dios. Y Katherine, si es celosa, y siento que sí es de las que pone cara. ¿De qué? Katherine, si no se aguantas. No, pero para ahora... ¿De qué? Katherine, si no se aguantas. No, pero para ahora cuéntanos. Es que depende del escenario. Depende del escenario. No lo terminó. Pero sí podrías ponerle una carita a él de que él sepa. Paula, tú termina, por favor. Ya, tu opinión, tu opinión. No, pues sí, o sea, soy de esas que si estás celosa no lo dicen en el momento. O sea, incluso me separo. O sea, si veo algo, no le hablo. O sea, de veras, esté en donde esté. O sea, es como... Sabíamos que eras a ver. Soy amable y respetuosa, pero no lo trato como siempre lo trataría. Así estoy muy... Sí, 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 sí. Lo hacen notar de esa forma porque al final uno nota con esas sutiles. Es como cuando a uno le pasa algo. Sí. ¿No tienes por qué háblale mal y tratarlo mal? No. Pero no se nota. A ver, Katherine es de las que tira vasos, platos... Katherine sí se... Ropina, grita, grita al carro. Yo digo que Katherine sí se haría de las que un día muy brava le pegaría a Carlos. ¿Le pegaría? Sí. No, vamos. ¡Ay! ¿Por qué me hiciste esto? No, para nada. Yo soy celosa, pero reaccionó como depende del escenario. Por ejemplo, así como estamos en casa de... ¿El escenario de la academia, ¿cómo reaccionaría? No sé. Ay, no sé. A ver, vamos en el carro. Supongamos. Soy Carlos. Hice algo que no estuvo bien. Nos bajamos a la tienda, hice algo que no estuvo bien. Nos subimos al carro. ¿Cómo es tu reacción? Ahí sí le digo porque estamos solos. Cuando estamos solos sí le digo así. Y me pongo muy seria. ¿Y cómo le dices? ¿Cómo le has dicho? A ver, Ana. Trato no exaltarme para que me entienda, pero estoy seria acomodándome mi lugar. Así. ¿Pero cómo le dirías? A ver. A ver. A ver. Dime, 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 dime. ¿Cómo le dirías o cómo le has dicho alguna vez? Un ejemplo. A ver. ¡Diego! ¡Déjalo! Mira, mira, mira. Pero es a Diego. Y yo no soy Carlos. Pero es que yo soy el psico con los amigos. Sí, sí pega, sí pega. Sí pega. Con los amigos con mi novio, no. Yo solo estoy haciendo la demostración de que ella sí pega. Haciendo la demostración de que ella sí pega. Pero pues sí. No me lo has dicho, Carlos. No, no, ya en serio. Por ejemplo, es que no puedo con este cabeza de moco. De verdad. Sí, vi. ¿Qué pude haber visto? Aquí estoy yo. Aquí está Carlos. O algo que te hubiera pasado. Sí, por qué, por qué, por qué. ¿Algo que te pasó con él? Espérate, espérate. ¿Quieres que hablemos? De verdad. Sí. ¿Qué te pasa? No entiendo. Párate aquí. No está bien. No está bien. Párate aquí. Aquí. A ver, Katherine. Me hace ver como mala. Mira. ¿Qué es esto? No, mi amor. Pon las manos. Pon las manos. Pon las manos. Pon las manos. Estígame a Carlos. También no ríos. No. Que ponga las manos, Carlos. ¿Qué es lo que hace? Mi amor, no les prestes atención. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Carlos, no pon las manos. ¿Te llaman, Carlos, mi amor? A ver, ya, cuéntanos, cuéntanos. A ver, soy. A ver, este, mi amor. No sé, que te pregunte X. Ya nos paramos, ya. Ya nos paramos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Espérate. ¿Por qué le hablaste así a la muchacha de, no sé, de algo? A mí no me parece una muchacha de, no sé, de algo. A mí no me parece y siento que me está faltando el respeto. No sé. No sé.